El día de hoy traemos un video bastante interesante, como ustedes saben tenemos al Xiaomi 14T en el canal y hoy vamos a aprender algunos tips, algunos trucos, algunos hacks que te van a ayudar a sacar el máximo provecho a tu dispositivo al Xiaomi 14T y también es válido para el Xiaomi 14T Pro. Así que si quieres sacar el máximo provecho a tu teléfono celular, pues no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y lo que vamos a hacer ahora es aprender algunos tips, trucos, hacks para nuestros teléfonos en este caso Xiaomi 14T, 14T Pro. Algunas de estas funciones solamente tienen los teléfonos de esta serie y la mayoría de funciones si tienes otro teléfono de Xiaomi también te va a servir. Así que empezamos con el primero y el primero es quitarle el nombre a las aplicaciones de nuestros teléfonos y es que realmente ocupa mucho espacio que debajo de cada icono esté su nombre, como por ejemplo ChatGPT, Snapchat, Canva, Pinterest, etc. Lo que vamos a hacer es desaparecer los nombres y les va a dar una apariencia mucho más minimalista y más chévere a nuestros teléfonos. Lo único que tenemos que hacer es un pellizco en la pantalla, vamos a este icono de la parte inferior derecha y lo que vamos a hacer es donde dice no mostrar texto, lo vamos a dejar en cualquier lugar. Esa opción y como pueden ver ya desaparecen los nombres y los iconos se notan de una manera más minimalista y siento que más agradable también a la vista. Ahí está. Ahora tenemos más espacio también en nuestras pantallas de inicio en las que tú tengas. Y muy bien, ese es el primer truco que estoy seguro que te ayuda muchísimo. Lo siguiente es también poder ver que nuestro teléfono vaya un poco más ágil a nuestro ojo. Para eso vamos a ir a las configuraciones, ingreso por aquí a las configuraciones, vamos a la opción donde dice pantalla de inicio, por aquí está pantalla de inicio y ahora vamos a la opción donde dice tasa de velocidad. Y esta lo vamos a cambiar a la opción donde dice rápido. Por lo general aparece en la opción balanceado, a algunos les puede llegar a gustar la opción que dice lenta, pero yo les recomiendo la opción que dice rápida. No viene por defecto en rápida, así que vayan y activen esa opción que les va a ayudar a que su teléfono se note más fluido. Por ejemplo, aquí cuando vamos a alguna aplicación, ingresamos, salimos, las animaciones se ven mucho más fluidas que cuando lo tenemos en lenta o en balanceada. Les recomiendo activar esa opción y ahora vamos a la siguiente y es que esta opción de Google Discover a muchos de nosotros no nos gusta. En el caso mío yo lo tengo porque allí me entero de algunas noticias, pero en el caso de muchos de ustedes sé que no les agrada que aparezca esta opción del feed de Google, las noticias de Google y para desactivarlo también es bastante sencillo. Vamos a las configuraciones, vamos a la opción donde dice pantalla de inicio y esta opción de Google Discover, bueno ahora ya aparece en español, Google Descubre, la podemos desactivar y listo. Ahora cuando salgamos ya no nos va a aparecer esa pantalla y solo vamos a poder navegar entre nuestras pantallas propias y las que nosotros queremos. Otra de las opciones es poder mostrar más íconos aquí en las notificaciones. En este caso solo me aparece uno y luego los tres puntos porque hay más notificaciones. Nos puede mostrar hasta tres notificaciones y además lo podemos cambiar así a blanco y negro o incluso a color. ¿Cómo es que vamos a hacer eso? Pues vamos aquí a las configuraciones, vamos a la opción donde dice notificaciones, creo que está por aquí arriba, notificaciones y barra de estado y vamos ahora a modificar los números de las notificaciones. Aquí solamente tengo uno y aquí donde dice número de íconos de notificaciones mostrados aparece solo uno, pero lo podemos mover hasta tres y ahí nos va a aparecer hasta tres íconos. En este caso solo tengo dos notificaciones, por eso aquí lo voy a acercar, solamente me aparecen dos, el de Telegram y el de las llamadas. Pero recuerda como ya activé que me aparezca tres notificaciones, me va a poder aparecer hasta tres notificaciones. Ahora, Fersabala, me dijiste que también lo puedo cambiar a color. Aquí donde dice estilo de notificaciones, ustedes lo pueden notar, pues ahí vamos a ingresar. Ingresamos y tenemos la opción de clásico y de Android. Cuando está activada la opción de Android nos va a aparecer a blanco y negro y cuando activamos la opción de clásico nos aparecen las notificaciones a color como ustedes pueden ver. En este caso me aparece Telegram a color y el ícono de llamadas también a color. Y cuando yo salgo ya todas las notificaciones me van a aparecer como en este caso a color. ¿Cuál te gusta más? Personalmente me gusta la opción de Android así a blanco y negro, pero depende de ti cómo quieres personalizarlo. Salimos. Otra de las cosas que puedes hacer con tu teléfono de Xiaomi y esto es algo básico es poder personalizar las ventanas o aplicaciones que tú abres de una manera bastante rápida y sencilla. Como por ejemplo, si yo abro por aquí Telegram y quiero dejarlo en una ventana flotante, solamente tendría que deslizar hacia arriba y ya está en una ventana flotante mostrándome todo el contenido. Ahora, Fersabala, no quiero que se muestre todo lo que estuve haciendo, pues solamente lo deslizas hacia un costado y se queda en una burbuja flotante como puedes ver por aquí. Ahora, si tú lo abres y haces otro tap sobre ella, ya se va a abrir en una ventana 100% funcional. Además, tienes más opciones cuando haces tap en los tres puntos en la parte superior, como pantalla completa, pantalla dividida hacia arriba, pantalla dividida hacia abajo, la opción de dejarle una ventana flotante o la opción de cerrar. Incluso puedes arrastrar hacia abajo y se maximizará la pantalla a modo completo como tú puedes ver. Y listo, está a 100% funcional. Por cierto, si quieres los mejores fondos de pantalla aquí en el canal de Telegram están completamente gratis. Todos, toditos, todotes para que tú lo puedas descargar 100% gratis. Todos los fondos de pantalla están en Full HD, así que voy a descargarlo y tendrás los mejores fondos de pantalla para tu teléfono celular. Vamos a algunas opciones ahora de inteligencia artificial, como es el borrado de personas, que todos los teléfonos de Xiaomi de gama media hacia arriba lo tienen. Y es que ingresamos a nuestra galería y vamos a escoger alguna foto. En este caso, esta me parece un poco fácil. Y lo único que tendríamos que hacer es ir a la opción de lapicito de editar. Vamos por aquí y luego vamos a la opción donde dice crear. De esta manera nos va a aparecer la opción de cielo, donde yo puedo personalizar los cielos. Aquí vamos a ver. Aún no lo tengo descargado, pero vamos a la opción de borrar. Y aquí yo puedo borrar, por ejemplo, personas. Me detecta que aquí hay una persona, hago tap sobre la persona y la puedo eliminar de manera bastante rápida. Y con resultados por lo general bastante buenos. Sin embargo, aquí como puedes ver, el resultado no es bueno. Realmente no es muy bueno. Sin embargo, ahora la inteligencia artificial de Xiaomi está añadiendo algo bastante interesante. Y es que cuando hacemos tap en borrar, ahora nos permite en la parte superior ir a la opción donde dice pro. Y cuando yo voy en pro y selecciono personas, detecta a la persona, voy a dar seleccionar todas las personas en este caso, porque solo hay uno que soy yo. Y le vamos a dar tap en comenzar. Ahora va a empezar a eliminar la persona, pero a través de un servidor en línea. Eso significa que lo va a hacer de manera más pro y con mucho mejor resultado. Así que solamente tenemos que esperar, porque tiene que subir la imagen y volver a sobreponer algo. Como tú puedes ver, wow, ahora sí ha quedado mucho mejor. Allí está. E incluso puedes probar una y otra vez. Si el resultado no te agrada, solamente vas hacia atrás, seleccionas la persona y le das comenzar nuevamente. Siento que no hay ningún límite. Yo he probado varias veces, 6, 7, 8 veces en una sola imagen. Y nunca me ha dicho, ya se te acabaron los créditos, como en otras inteligencias artificiales. No, aquí lo puedes probar una y otra vez. Bastante buenos, como puedes ver por aquí. Así que ve a probarlo. Y no solo tiene esto de inteligencia artificial. En caso no te aparezca esta opción que dice pro, lo único que tendrías que hacer es ir aquí a los tres puntitos y vas a la opción donde dice gestionar plug-in y el editor con inteligencia artificial debería estar descargado. O en todo caso, a ti te parecería la opción de descargar. Súper fácil, súper, súper sencillo para que puedas hacer ediciones en tu galería. Otra de las cosas que deberíamos agregar sí o sí a nuestros teléfonos de Xiaomi es el nuevo toggle de Google. Te voy a hacer una opción también para que puedas tener esta opción de atenuación extrema. Atento al canal y si no, te voy a dejar aquí abajo en la descripción una opción donde la puedes tener de manera súper sencilla. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir a la opción de editar y vamos a añadir una opción bastante interesante que es el Sound Search. Esta de por aquí y ya está añadida. Aquí tú lo puedes ver. Mientras tanto, vamos a quitar una para que se vea más estético el centro de control y le damos en OK. Y aquí está. Es esta opción de por aquí que te permite buscar canciones solamente con la tonalidad. Ya puede ser silbando, tarareando. Y si estás reproduciendo una canción y quieres saber el nombre, solamente activas. Le pones a escuchar la canción y listo. Es completamente gratis. Vamos a hacer la prueba. Voy a silbar una canción y vamos a ver si es que está funcional o no. Y ahí está. Como tú puedes ver, ya terminé de silbar. Y me da algunas opciones y es esta de aquí la que yo estaba tarareando. Bueno, en este caso silbando y ya puedo escuchar la canción directamente desde el navegador. No te permite reproducirla automáticamente, pero sí te va a enviar a opciones donde tú puedes escuchar la canción para que veas si es esa la canción que tú estabas tratando de buscar. Y listo. Así que eso debes de activarlo sí o sí. Otra de las opciones que debes activar es con la pantalla bloqueada que no se abra tu centro de control ni te pongo tus notificaciones. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Pues para eso tenemos que ir nuevamente aquí a las configuraciones. Vamos a la opción donde dice notificaciones y barra de estado. Y luego vamos a esta opción donde dice elementos que se muestran en la pantalla de bloqueo después de deslizar. Wow, qué nombre para más grande, pero está bastante específico. Entonces aquí nosotros podemos bloquear, por ejemplo, las notificaciones para que nadie vea tus notificaciones cuando la pantalla está desbloqueada, al menos deslizando. O aquí el centro de control para que nadie deje tu teléfono en modo off. Por ejemplo, si está tu teléfono bloqueado, alguien viene, desliza y lo puede poner en modo avión y te queda sin datos, sin wifi y sin llamadas de entrada. Así que lo van a desactivar rápidamente. Sin embargo, si es que desactivas esta opción, la del centro de control, cuando tú bloques tu teléfono y alguien intente deslizar, no va a poder ver absolutamente nada. Ah, otra cosa que es bastante interesante aquí en notificaciones que debes de desactivar es lo siguiente. Por ejemplo, cuando el teléfono está bloqueado y alguien nos manda un mensaje, se va a notar quién te está enviando un mensaje y qué mensaje te está enviando. Por ejemplo, aquí como ustedes pueden ver, sale el nombre de la persona y sale el contenido del mensaje. Así que todo mundo con el teléfono bloqueado, cuando me llegue un mensaje, podrá ver el mensaje y la persona que me está enviando el mensaje. Así que lo que tenemos que hacer es algo bastante interesante. Vamos a ir aquí nuevamente a las configuraciones. Está por aquí ahora. Vamos a la opción donde dice notificaciones y barra de estado y ahora vamos a ir a esta opción, pantalla de bloqueo. Aquí tú puedes ver la opción que dice pantalla de bloqueo. Ingresamos y aquí en formato vamos a elegir esta opción que dice mostrar notificaciones pero ocultar contenido. Esto es muy importante para tu privacidad que lo actives ya que de otra manera todo mundo podrá tener acceso a ver tus notificaciones, quién te está escribiendo y qué te está escribiendo incluso con el teléfono en la pantalla bloqueada. Así que a desactivar esa opción y vamos a hacer una prueba más para que veas cómo es que te llegarían las notificaciones. Así que vamos a hacer la prueba, teléfono bloqueado y notificación llegando y ahí tú puedes ver. Me sale que tengo mensajes de WhatsApp y que tengo dos nuevos mensajes pero no me sale ni quién me envía ni qué es lo que me está enviando. Así que a tenerlo en cuenta chicos, a activarlo. Ahora, este teléfono tiene algunas opciones de inteligencia artificial o mejor dicho muchas opciones de inteligencia artificial y para eso tiene un apartado aquí dentro de las configuraciones si deslizamos hasta abajo viene todos los servicios de inteligencia artificial como ustedes pueden ver y realmente tiene algunos bastante interesantes que solamente vamos a mencionar. Siempre demora en acceder a estos servicios ya que recolecta de todas las aplicaciones de notas, de galería, de grabadora, de subtítulos, opción intérprete y rodea para buscar. Siendo la más interesante creo yo y la que más vamos a utilizar esta última. Aquí dentro de notas nosotros podemos hacer un resumen cuando tenemos agregadas algunas notas en la aplicación específica de notas de Xiaomi. Acá están las opciones que nos permite. Tú puedes ingresar y darle una leída completa. Luego tenemos en la opción de galería lo que ya hemos visto la opción de borrar y la opción de borrar pro e incluso algunas opciones de cambiar el cielo. Luego tenemos en la grabadora que reconoce quienes están hablando y además puede traducir ese texto con inteligencia artificial e incluso hacerte un resumen de todo lo que se grabó e insisto reconociendo diferentes personas dentro de la grabación. Así que si estás en una entrevista tú puedes dejar tu teléfono grabando y puedes reconocerte diferentes personas que están hablando y traducirlos a opción de una conversación o incluso transcribirlas y más aún resumirlas. Muy bien acá tenemos la opción de subtítulo la opción de intérprete que te puede dar una opción de estar traduciendo una conversación en tiempo real de manera bastante sencilla y por último el Circle to Search o traducido al español como rodea para buscar aquí tú tienes que activar esta opción y por último vamos a hacer una prueba con el Circle to Search. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona de igual manera como los teléfonos de Samsung que ya son bien conocidos solamente debes de mantener presionado en este caso esta barra inferior esta línea creo que si se logra ver la línea gris solamente tendrías que mantenerlo presionado y luego hacer un círculo o incluso hacer un cuadrado sobre la opción que quieres buscar vamos a hacer una prueba vamos a mantenerlo presionado y como puedes ver no solamente con Circle sino que también un rectángulo para buscar realmente no es un círculo en sí pero ese es el nombre que lo han dado solamente haces un círculo y te empieza a buscar de manera correcta o exacta la imagen que tú has buscado o incluso algunas referencias que tú puedes descargar o ingresar a la web está funcionando bastante bien no es tanto inteligencia artificial para mí es solamente una búsqueda y esto es como un atajo a esa búsqueda para hacerlo de manera más rápida sin embargo ahí está el nombre Circle to Search o rodea para buscar y está dentro de la opción de inteligencia artificial por cierto esta opción ya viene activa así que no tienes que modificar absolutamente nada pero en caso quieras saber cómo se activa ya sabes tienes que ingresar a las configuraciones luego vas a la opción de servicios de inteligencia artificial y dentro de este apartado vas a encontrar todas estas opciones de inteligencia artificial quieres saber más acerca de este dispositivo déjamelo en los comentarios recuerda que lo he estado utilizando como mi teléfono personal y si quieres saber más pues te estoy leyendo ahí en los comentarios y conmigo ha sido todo por este video recuerda darle un manito arriba suscribirte en el botoncito de aquí de abajo y nos vemos la próxima recuerda yo soy Fersa Vala chao chao